Oye, ¿quién estamos? En esta baleta de amigos a San Juan llegamos con la duración de RTS Salido para único, siempre contigo estamos con sonido que sonido que sonido que sonido que sonido que sonido que maníabra después ahí en Cacanotep con los locos para el chorizo amor y victoria para la pequeña Yareli de Okimanía que aunque las ha hecho por toda la vida aquí va el famoso RTS el chero de la rosa este salón a mujer que está bien hermosa aquí en esta parte del cine con la banda San Juan la D2 de la FB 33 son mañana y 4 y 4 y 4 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 La gente de La Paz allá en San Diego, Pagarincha y el Paquín Ahí va a necesitar Tarapaki, Tarapaki y el pequeño Diego Nicolás Para el Chicharrín, Batalla, esta noche está la pequeña al buen de la Vítima Lira Aquí va a ganar, y la gente de San Luis Se va a necesitar, en la San Opaña de la Tierra, D-12 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ahí, la gaita mágica dedicada a ese ser para ustedes, continuamos en la pantalla de video